Hola, ¿cómo están? Les habla Ava07 y decidió hacer este video para enseñarles rapidísimo las ubicaciones de los nuevos jetpacks, o bueno, los antiguos jetpacks que acaban de regresar justamente el día de hoy en Fornite Battle Royale. Entonces, quédense al final del video para enterarse dónde conseguir estos jetpacks y puedan utilizarlos en sus partidas fanas. Muy fácil y rápido. Vamos allá con todas las ubicaciones, si lo que necesitan saber. Pero antes de continuar con el video, una cosa muy importante y es que tienes que irte a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Y continuando con la información de este video, es realmente muy sencillo y estoy cayendo, bueno, caí de hecho en Cañón Condominio, justo para enseñarles porque este sería uno de los lugares donde podemos conseguir los jetpacks, ¿ok? Y es que los jetpacks de momento se pueden conseguir en todas las ubicaciones donde también hay dirigibles de la hoy, ¿ok? Tenemos cruce cremoso, tenemos Cañón Condominio, antes teníamos el Clarín, pero ya no, porque el dirigible fue destruido. Tenemos caverna de control y así, ¿ok? Carreteros recostados, carretes calurosos, entonces podemos ir a cualquiera de estos lugares y luego tenemos que ir a la parte de arriba, el dirigible como tal. Vale, entonces, bueno, voy a utilizar este coche para acercarme y yo recomiendo que, bueno, caigan directamente en el dirigible o si no, busquen las típicas, no me acuerdo cómo se llaman estos, los típicos cuerdas estas que nos permiten subir, ¿ok? Entonces, las utilizamos y justo por aquí tenemos que buscar hasta conseguir el dirigible. Cuidado, por supuesto, con el jefe que ahora aparece aquí si vienen a este mismo lugar. Y vamos a tener diferentes zonas, sobre todo como las puertas, los lugares que dan a la parte de afuera del dirigible. Mira, como por ejemplo esta que tenemos aquí, donde vamos a conseguir un dirigible, bueno, un jetpack al lado, ¿ok? Aquí tenemos uno, por ejemplo, y fíjense que de aquel lado está otro, ¿ok? Hay lugares así, que básicamente son como el borde del dirigible y en estos lugares es donde conseguiremos a partir de ahora los jetpack, ¿ok? Supongo que por aquí, por esta puerta, también vamos a conseguirlo, vamos a confirmar. Mira, en esta puerta también se supone que pueden aparecer por este botón que sale aquí y justo allá, ¿ok? Pero supongo que tienen un porcentaje de aparición. Aquí también hay, fíjense, chicos, y básicamente me imagino que en todos los dirigibles están en los mismos lugares, ¿ok? Entonces pueden recoger uno de estos jetpack y nos sirven para ir, para lanzarnos básicamente y poder ahí evitar el daño de altura. Están muy buenos, cracks, inténtenlos, vayan a probarlos y nos vemos en la próxima. Codibibx, jeje.